pero también aquí va a haber algo que seguro se la van a saber pues pensamos seguro si en 1821 la independencia se consuma en otras guerras e invasiones llegaría muy pronto en 1838 se da la primera guerra contra Francia y después en 1847 México entra en conflicto con los Estados Unidos donde pierde más de la mitad de su territorio para el año de 1853 se vende la mesita y Santana se hace llamar su alteza serenísima en la música nos seguían llegando desde España ritmos y coplas que encontraron tierra fértil en nuestro país donde hoy se consideran piezas indispensables un ejemplo es el conocido son exmeño llamado la sandunga que es cantado por primera vez en la Ciudad de México en el Teatro Nacional allá por las calles de Bolívar del Centro Histórico en el año de 1850 por una tomatillera española Aguajaca llega en 1852 y pasa de ser jaleo andaluz al ritmo de Abanera al Istmo de Tehuantepe llega un año más tarde y de esa época se le han ido agregando zapateados instrumentales y versos esta es la versión que cantaba María Gómez en el tiempo de su vez hay San Dunga San Dunga San Dunga mamá Dios San Dunga Dios sea sin grata mamá de mi corazón el ángel no te envío a tu casa tres golpes de día al canto tú sirves a la pobre y en ese sueño es amor y sangunga sangunga por Dios sangunga tú eres de Guadalaj mamá de mi corazón aquí ya estaba estaba fallando ayer estaba murrando solítas y no me quisiste así No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 del Archivo General de la Nación, que nada más no nos ha contestado en este año. Fue de ti, con tres cientos diez, señores, de resurrecencia, que en mi México sanzo otra vez, como lo hizo en la independencia. Y es que la suerte de un poco finio, ya prontito se acabaría, y un patrón lo equitó al exilio, y de aquí, por Dios, ya no cabía. Dicen que la arquitectura, y eso nadie lo puede negar, pero fue su larga ni la duda, la que el pueblo hizo enojar. Ay, 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 ya mi rodilla, ay, 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 ya no se apagará, y uno de ellos hace toda la silla, de silla que le faltaba mamá. Amadeus, amadeus, amadeus. Amadeus, amadeus, amadeus. Amadeus, amadeus. Amadeus tiene la Quiero que dijeras que la escoria de México trazaba La vida vida Llega un samaná Tu modelo se hace coracilla La siña que le falta una pata Para que le falta pues, de todos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!